Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual les traigo un nuevo video de Queen Bien me estuvieron pidiendo, habla de Queen de nuevo, habla de Queen, habla de Queen, habla de Queen Y si quedó un Queenero dentro de la comunidad, quiere decir que tiene uno huevo de oro Bien, porque yo a Queen le pego muchísimo, pero aún así siempre digo que es una banda maravillosa, fantástica Que tiene de las mejores canciones de la historia, no de los mejores discos Pero si de las mejores canciones de la historia, es una banda brillante Y acá les traigo los 10 mejores baladas de Queen, bien ¿Por qué solamente 10? Porque quería hacer un número más redondo como hice en el top baladas de los Beatles Bien, que fueron 14 porque los discos de los Beatles mayoritariamente tienen 14 canciones Acá decidí 10 para que sea un número más redondito Y aparte quería meter canciones que verdaderamente me gusten a mí No que, ay no, pongo esta para cumplir No, verdaderamente me gustan estas canciones Y otra cosita chicos, abajo les dejo Radio Arzun Que es una lista que pueden seguir que ahí Cada vez que hago un top o algo lo subo ahí Aparte subimos música nueva de vez en cuando, no muy seguido Pero vamos a estar subiendo Así que sigan esa lista, me gustaría llegar a los 100 seguidores en esa lista Así les metemos más pilas Por favor si pueden apoyar por ese lado, estamos todos contentos Y acá les traigo los 10, las 10 mejores baladas de Queen A ver, a ver, a ver, a ver No la hago por orden de preferencia Para eso están mis top 20 mejores canciones de Queen Que los invito a verlos si no lo vieron Que es un video que les fue bastante bien Si no que acá lo pongo en orden cronológico Bien cronológico Porque es más interesante para escuchar Para ver las evoluciones de las baladas de Queen Y hay cosas muy interesantes en este video En un principio había pensado en poner una balada por disco Pero no les voy a mentir Hay unos discos que tienen baladas que no me gustan Y no voy a poner canciones que no me gustan Por ende, hay un disco que tiene dos Y es mi disco favorito de Queen Así, el disco de mi vida Es el disco de My Life Ustedes ya saben cuál es Si saben, lo ponen en los comentarios antes de verlo Bien, y no me hagan trampa ¿Ok? Bueno, si este video llega a los 100 likes Después les hago un... Canciones rockeras de Queen Agarro el Queen Rock y se lo... No, 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 no Lo voy a hacer verdaderamente como tendría que haber sido el Queen Rock Bien Y vamos a empezar con la lista Chicos, vamos a empezar directamente No vamos a andar dando mucha vuelta La primera canción de la cual le quiero hablar Es mi balada favorita de Queen Para mí la mejor balada que ha hecho la banda Que es White Queen De las mejores canciones que hizo Brian May De las mejores canciones que hizo Queen Y está en el mejor disco que hizo Queen Que es Queen 2 Dejémonos de joder ¿Vamos a hablar bien? Vamos a hablar bien Para mí Queen 2 al día de hoy Es el único disco de Queen Que digo, viejo Esta es una obra maestra No porque sea redondo Bien, no hay un disco de Queen Que sea redondo Que sea de 10 Pero sí porque es el único disco Que verdaderamente se caracteriza Por tener un sonido único Después de todo lo demás Mezclaban cosas y todo Bueno, están buenos Hay muy buenos discos Como a Night of the Opera Y todo lo demás Pero bueno Y White Queen es Tal vez la mejor interpretación vocal De Freddy Uno de los mejores solos de guitarra De Brian La atmósfera que crea la canción Es alucinante Alucinante La melodía de la canción es Preciosa y como está interpretada Por Freddy Muy pocas veces a Freddy Se lo siente tan bien Interpretando una canción Eres un cantante brillante Increíble, maravilloso Pero como intérprete También lo es Pero no tan sentimental Muchas veces Muchas veces hay muchas canciones De Freddy Que parece que En realidad está Haciendo como una especie De ejercicio vocal Pero en este caso Se te cae el culo al piso Una de las mejores canciones Si no Es la mejor canción de Queen 2 Sin lugar a dudas Verdaderamente Te marcho de Black Queen Es mejor No 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 Y no Bueno Vamos al puesto Número 2 Bien En este caso Les trae un clásico Un hit Que no Que que se yo Que que se cuando Está muy quemada Pero por más quemada Que esté Es una balada increíble Maravillosa Como es Love My Life Love My Life Es una canción Que tiene un poquito De lo que dije anteriormente Yo lo siento más Como un ejercicio vocal Que verdaderamente Freddy lo esté sintiendo Cuando lo canta Pero Aún así Tiene Una melodía increíble Musicalmente Tiene miles de detalles Esta canción Es preciosa Verdaderamente preciosa Letra tal vez Extremadamente melosa Pero era la manera De componer de Freddy Que tenía esa manera Tan Sutil En algún aspecto De ser meloso Porque hay que saber Ser meloso Para que no Te rechace la gente Y Freddy lo conseguía Y Love My Life Es un tema Que Muy bueno De Uno de los mejores Discos de Queen Que es A Night at the Opera ¿Bien? Tiene Boy Me Unwraps O de que se yo Que de la parte De balada No Canciones Baladas Completas Bien Completas Después Acá viene el disco Que tiene dos Baladas Juntas Ay pero no pusiste Nada De A Day At The Race A Day At The Race You Take My Breath The Way Es tratar de copiar Lobos Malay Y no salirle Y ser Fría Es una canción Fría Bien A mi Ese estilo De balada De Queen No me gusta No me gusta No me va Bien Y en News of the World Puse dos temas Es el único disco Que le puse Dos temas Porque El disco que más amo De Queen La mejor portada De la historia Y todo lo demás Uno es Spread Your Wings Tema de John Deacon Un tema Maravillosamente Increíble Con una potencia Que es una balada No deja de ser una balada Pero es una power balada Que a Queen Le salía muy bien Bien Le salía muy bien Hay alguna Power balada De Queen Que no me gusta Pero le salía muy bien Y Spread Your Wings Tiene Una Tiene una Estructura musical Que es Abrumadora Bien Empieza de una manera Va hacia otro lado Va hacia otro La interpretación vocal De Freddy Es Increíble Si me preguntan A mí Mi interpretación Vocal de Freddy Favorita Seguramente Sea esta Porque lo que hace Con la voz Y la fuerza Que le imprima El tema Pocas veces Y Brian ahí Haciendo maravillas John Deacon Ahí Creo que John Deacon Es el que toca el piano En este En este Tema Junto con el bajo Hace un trabajo Maravilloso Y el otro tema Que puse En News of the World Es un gusto Culposo Tengo que ponerla Porque es una canción Que me fascina Pero sé que tal vez No es de las mejores Baladas que hizo Queen Pero esta es mi lista Si vos tenés otra lista Ponela abajo En los comentarios Bien Que es My Melancholy Blues Si Freddy Hubiera ido Por este lado Y hubiera sacado Un disco Vocal De Un disco De jazz vocal Yo no me hubiera quejado Porque este es el mejor ejemplo De que Freddy Lo podía hacer Y le pasaba el trapo A todos Pero verdaderamente Le pasaba el trapo A todos Una Interpretación Vocal Puff Puff Y me gusta mucho Como suena el piano En este En este tema Lo que pasa en el piano Me parece maravilloso La atmósfera Que crea Tipo de bar Yo siendo Yo me lo imagino A Freddy Cantando en un bar Ahí Medio que la gente Se está yendo Y ya están todos Medio borrachos Tirados en el piso Está el bartender Subiendo ahí La silla Y está tocando Ahí Freddy Una cosa increíble Nos vamos A El disco Jazz Y en este caso Quise traer una canción Cantada por el amigo Brian Y un tema Que también está Bastante Infravalorado Dentro de la discografía De Queen Que es Living Home It Easy Me gusta mucho Esta letra Porque de alguna manera Es muy 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 representativa O al menos Me pasó a mí Cuando dejé mi casa La casa de mis papás Para venir a vivir solo Si bien en este tema Creo que se habla De una separación Y no de De dejar a los padres Creo A mí me pegó Por ese lado Y es un tema Que me acompaña siempre Y cuando me pongo Jazz Es un tema Que espero bastante Una balada Folk Que la voz de Brian Le queda Perfecto Yo creo que si la cantaba Freddy No iba a transmitir La misma calidez Que transmite Brian Desde su voz Y en este tema Brillante Brillante Uno de los Grandes temas De jazz Bien Uno de los grandes Temas de jazz Después viene Tal vez Sacamos a White Queen Tal vez el mejor Tema de la lista Que es una balada Que por más Famosa que sea Por más quemada Que esté A mí me parece De lo mejor Que hizo Queen Que es Play the game Play the game Es algo impresionante No A ver Hay unos cintes Ahí que hacen Todo lo posible Para cagar el tema No sé por qué Los pusieron Porque es el primer Disco de Queen En el cual utilizaban Sintetizadores Según dicen Para mí no Pero bueno Un día tenemos que hacer Un video sobre eso Pero Me dio como Que pusieron Los sintetizadores Al principio Y en la mitad En la parte Más power De la canción Cuando en realidad Hay una versión En un disco Llamado Love the Queen Que para mí Es la mejor versión Que sacan Esos sintetizadores Al principio Y la canción Queda maravillosamente bien Es más En la lista De radio Zoom Voy a poner Esa versión No voy a poner La de Light again Porque me parece Brillante Y acá me van a decir No pusiste Seimi Seimi nunca me gustó Seimi me parece Un tema Súper inflado Que tiene una melodía Obvia Bastante obvia Que quiere ser bonita Por ser bonita La letra Me parece irritante No me gusta Seimi Me gusta muchísimo más Pero muchísimo más Play the game ¿Estamos de acuerdo? Bueno Después viene The Hot Space No me gusta ninguna balada La verdad No es un disco Que tenga buenas baladas Las palabras de la forma Nadie dice Que es una buena balada La de Lennon Bueno Pero viene The Works Con un tema Increíble Increíble Como es It's a Hard Life Es una balada Milosa Clásica De Freddy Pero la melodía Es muy buena Me encantan Los arreglos De guitarra Que tiene It's a Hard Life Es una cosa De locos Lo que logra Brian Con esa guitarra Y si bien Tiene un sonido Bastante ochentero De balada Power balada Ochentera En este caso Funciona y funciona Pero a las mil maravillas Muy bien Funciona Después vamos A el puesto Número ocho Y nos metemos En The Miracle Y sacamos La canción Que le da título Al disco A nivel Arreglos Tal vez sea La balada Más hermosa Que hizo Queen A nivel Arreglos O sea A nivel A nivel De lo que suma A nivel Letra Es una letra Maravillosa Hermosa Que es extraño Que Queen Tenga letras Tan trascendentales Viene y más De la mano De Freddy Porque se dice Que este tema Lo hizo Freddy Si bien Está firmado Como Queen Pero Me encanta Me encanta Desde la letra Desde los arreglos Esos teclados Que son Están sintetizados Que tienen un sonido Muy ochentero Pero ochentero Bien en este caso Cosa que no pasa Muy seguido En The Miracle Es muy buena Esta canción Es muy bella Es muy bella Para mi La mejor balada Del disco En el puesto Número 9 Está Tejo Mascogón Obviamente Inuendo Un tema Que Quien no lo conoce Iba a poner Iba a poner Don't try So hard Pero no puedo evitar Que me guste más Tejo Mascogón Por más que Má que esté No me puedo hacer El diferente Por hacerme El diferente Tejo Mascogón Para mi Es un tema Que la letra Es súper impactante La hizo Brian No la hizo Freddy La letra Este es un tema De Brian May Y todo lo que ocurre Alrededor Inuendo Es un disco También maravilloso Queen 2 Inuendo Para mi Son los dos Mejores Discos de Queen Con bastante Diferencia Y bueno Inuendo Tejo Mascogón Pensar en Inuendo Es pensar en John Mascogón Y pensar en John Mascogón Es pensar en Inuendo Así de grande Y cerramos la lista Con un tema De mi amado Dorado Increíble Made in Heaven Mi disco Favorito De la historia Más o menos Que es To Mass Love Will Kill You Este tema Tiene historia Detrás Porque iba a estar En The Miracle Y como es un tema Que tiene varios Autores No es solamente De Brian May No arreglaron Con la Money Mind Bang Van On The Table Y terminaron Sacándolo De The Miracle Que le hubiera venido Muy bien Este tema The Miracle Lo pudieron Recuperar Para Made In Heaven Y es una canción Una balada Tan buena Pero tan buena Que funciona tan bien Que no la llega A arruinar Los tecladitos De poronga Que tiene al principio Por suerte Bien Pero que lindo Que hubiera sido Que lo saquen Del medio Y hayan hecho Una canción Hecha y derecha Como se merecía La versión De Chumalos Existe Y es la de Brian Pero la de Brian Digamos Tiene la voz De Brian Que es muy buena Que le queda Bastante bien Pero Freddy La descoce En esta canción A nivel vocal La descoce Freddy Y cualquiera Que comparez con Freddy En ese sentido Iba a salir perdiendo No es culpa de Brian Tampoco Pero bueno Que se yo Esta es la lista De los 10 De las 10 Mejores baladas De Queen Estaba pensando Que también podría haber Puesto Cool Cat Bien Para Hot Space Pero yo creo Que Cool Cat No me gusta Más que ninguna De estas canciones Y como quería Hacer un top 10 Me digo como que No Así que bueno Chicos hasta acá Hasta acá Tomemos a Cool Cat Como un cierre Bien Como un bonus track Cool Cat Está muy buena Bueno Nos vemos en la próxima Boys Abajo Acuérdense 100 likes Y hago Las mejores canciones Rockeras de Queen Ahí hay bastante Para sacar Nos vemos chicos Abajo le dejo Instagram Twitter Facebook Ya saben todo Le dejo Twitch Hacemos directos Dos veces por semana Nos vemos en la próxima Boys Nos vemos en la próxima Adiós Vamos a ver Si Vamos a ver Gracias.